¿Qué se está llevando a cabo en el municipio de General Güem y en el municipio del Bordo? Las colonias son los martes y jueves desde las 9 hasta las 12 horas. Están invitados todos los jubilados del departamento, simplemente tienen que inscribirse en las instalaciones de PAMI o en los municipios de General Güem o en el municipio del Bordo. O directamente concurrir martes o jueves al natatorio municipal de cada uno de los municipios para poder integrarse a la colonia de vacaciones que entiende juegos, recreación, natación y divertimento entre todos los jubilados. Y al fin de la colonia, bueno, vamos a hacer una fiesta para todos los concurrentes. De alguna manera, bueno, esto es una posibilidad, ¿no? Que se le dan a todos los abuelos de tener su recreación y actividad deportiva y disfrutar el verano. Sí, sobre todo para aquellos que no han podido salir de vacaciones a otro lugar, es disfrutar de la hermosa pileta que hay en Güem, de la hermosa pileta que hay en el Bordo, donde realmente los intendentes se han preocupado en efecto de poder darle a la ciudadanía en general una buena estadía durante el verano. Bueno, ¿cómo se trabaja ya de cara a lo que va a ser este 2016, evaluando lo que fue todas las actividades del año pasado? Nosotros hemos pedido la renovación de todas las actividades de todos los centros jubilados. Esperemos que la participación sea masiva, porque no deja de ser importante, más allá de la atención de salud, que es lo básico del PAMI, el complemento que pone en el aspecto social, en el aspecto recreativo, en el aspecto cognitivo. Es importante que la persona a la tercera edad tenga la posibilidad de desarrollarse manualmente, tenga la posibilidad de integrarse en grupo, tenga la posibilidad de aprender danza, de hacer yoga, de estar en gimnasia, de poder ir al cine, de escuchar la radio de PAMI, así todo es tan informado. Hemos pedido la renovación de todo y creo que va por buen camino. Es importante darle toda esa información de los ciertos beneficios que tienen los abuelos, ¿no? Sí, sin lugar a dudas, porque además cada uno de estos beneficios, cada uno de estos programas que se llevan adelante sirven para que la gente, además de integrarse, conozca entre uno y el otro los distintos beneficios que tiene el PAMI, porque el mejor uso del PAMI es que todos conozcan cuáles son los beneficios que el PAMI brinda. Y a partir de ahí, sin lugar a dudas, se incluye, se iguala, y teniendo la información se puede reclamar los derechos que tienen como usuario de PAMI.